¿Qué te lleva de este aprendizaje de CRP, de esta formación? Bueno, de este aprendizaje de verdad que es un éxito total, porque yo siempre, tiempo atrás tenía esa lucecita que me decía a mí siempre las cosas y me la iba alante. Aprendí a irme alante. Hoy en día, con este aprendizaje, pues de verdad ahora entiendo que la vida de uno fluye en una vibración, en ondas que tenemos alrededor y todo lo que tenemos alrededor es lo que atraemos. De verdad que para mí es un éxito total. Ahora, ¿quién me aguanta? Imagínense.